En este caso nos toca ejecutar obras menores 2016, 200 metros de cordón cuneta que quedaron pendientes de la gestión anterior. El dinero llegó en el 2016, no se ejecutó, llegamos al 2018 con obras menores pendientes. Pudimos arrancar, en este momento estamos con las mediciones, para poder terminar esos 200 metros. Lo que quería comentarte, como bien decías vos, que el tema pavimento es tan complicado y es casi imposible, y menos con recursos propios, poder gestionar y poder hacer una cuadra de pavimento. Veíamos con agrado que desde el gobierno provincial, viste que salió desde el Banco Mundial ese adelanto de la coparticipación que tiene la Nación con provincia, que nos va a llegar, en el caso de Matilde, para ser precisos, 1.197.000 pesos. El único problema es que se encorseta en pavimento. Yo sé que se están haciendo todas las gestiones para tratar, sobre todo en las comunas chicas, como son las comunas que me toca presidir, la posibilidad de hacer cordones cuneta. Nosotros en la zona céntrica de Matilde, nosotros llamamos la zona céntrica la que está entre los bulevares. Nos está faltando entre un 30 y un 35% de los cordones cuneta. Y tenemos que ser también coherentes y decirlo, que la zona norte y zona sur saliendo de los bulevares no tienen cordones cuneta y gran parte de los caminos son de tierra. Entonces estamos tratando de mejorarlos. A los que han tenido escombro en algún momento, con escombro, y en otro estamos con el tema del ripio. Para tener una idea, una cuadra de pavimento está superando el millón de pesos o alrededor del millón de pesos. Una cuadra de cordón cuneta, ¿qué precios aproximados estimativos tiene? Se habla que el metro lineal de cordón cuneta aproximadamente está entre 800 y 900 pesos terminado. O sea, hay que multiplicarlo por 200 en realidad. Exacto. Eso es lo que hoy por hoy más o menos te presupuesta una empresa que viene y te lo hace de punta a punta, el cordón cuneta, el trabajo con materiales y todo. Más o menos. Te digo más o menos porque vos sabés que con esto los valores, el dólar y todo eso, hace que pueda llegar a encontrar en el mercado hasta sorpresas o de más o de menos valores. Pero entre 160 y 180 mil pesos entonces, por el cordón cuneta en una cuadra de los dos lados. Sí, eso casualmente esta mañana hablando con un ingeniero que nos está asesorando. Esa fue la consulta que yo le hice para tener una noción, así en una charla fuera de lo formal, una charla de café para tener una noción. Porque vos sabés que desde las comunas somos nosotros los que abrimos la calle, somos nosotros los que estamos nivelando, somos nosotros los que ponemos los moldes, creo que todos los hacen más o menos de esa manera. Por lo tanto los costos se abaratan. Pero era una curiosidad la mía, el que ya que sabía cuánto sale 100 metros de pavimento, aproximadamente, saber cuánto sale una de cordón. ¿Y se hacen o se harían por contribución de mejoras? ¿El frentista debería abonar algo o lo absorbe toda la comuna? Está pedido por Obras Menores 2016. Nosotros estuvimos evaluando desde la comisión para ver si se puede implementar el tema de la contribución por mejoras. ¿Qué es lo que pensamos? Que si el dinero que está disponible y lo que se había solicitado eran 200 metros de cuadra, que serían 400 lineales de cordón, y el dinero alcanza, si los costos no son tan altos y en este caso el distrito de Matilde acompañara con el 50%, podríamos estar haciendo, en vez de dos cuadras, estar haciendo cuatro. Si lo hacemos por contribución por mejoras. Por supuesto hay que buscarle la forma, administrativamente ver si es posible y si la gente está de acuerdo en hacerlo así, dividiéndolo y acomodando los valores, porque sabemos que los bolsillos están acotados, pero también somos conscientes de que tuvimos un periodo muy largo acá de recesiones, como que yo en algún momento en campaña política dije que Matilde estaba atrasando unos años. y vemos que para poder dar ese salto de calidad y realmente poder avanzar, necesitamos el apoyo, no podemos hacer todo con recursos propios de la comuna, no llegamos. Se puede avanzar mucho más rápido de lo que se avanzó en estos últimos periodos.